Oigan amigos, Carlitos y yo estamos muy espantados porque ya nos hemos ido al cine, pero nos llegó un correo Y en el correo dice lo siguiente Hoy recibirán una caja misteriosa Luis y Carlitos, tienen que abrirla junto Si no lo hacen, aceptarán todas las consecuencias ¿Qué? ¿El para qué cosa? ¿De quién? Ay no primo, yo tengo muchísimo miedo Yo no sé por qué a mí me meten en esas cosas ¿Y quién manda esos correos? No, mejor ya no hay que jugar y ya, no, ya no quiero Deja de ser tan... miedoso Esto es un correo real, no sé qué vamos a hacer amigos Yo no me quiero... Este es el fin de... Sí, el perezoso Bueno amigos, vamos a tener que esperar a que llegue la dichosa caja Ahorita le seguimos informando, ahorita vamos a grabar Esto se va a poner feo Por eso es un regalo y nosotros estamos súper espantados Así que nos vemos en una hora Oigan amigos, ya tocaron la puerta y vean Aquí ya está la caja, la caja que nos iba a llegar Y vean aquí dice para Carlitos y Luis Y aquí amigos dice que No abrir hasta las 3 de la mañana Pues yo no sé qué va a pasar Yo digo que ya la abramos ahorita, ¿no? Ay no primo, yo digo que no la abras No, no, no Espérense, miren aquí dice No abrir hasta las 3 de la mañana O sea, arrepentir Ay no, qué miedo Esa es la hora del chamoco Yo te lo dije Que algo peligroso crean que nos pasara No la abras primo, por favor Alguien tiene que hacer algo, por favor Ay primo, y si le hablas al padrecito de la iglesia Para que se lleve esa caja al Vaticano Y el Papa la guarde No, por favor, no hay que abrirla Alguien ya exorcice ese niño Por el amor de Dios Sáquenle el chamuco No, 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 no Yo digo que no voy a ir a seguir las instrucciones Yo no me quiero arriscar ni nada Así que amigos Nos vemos a las 3 de la mañana Para abrir esta caja Nos vemos a las 3 de la mañana Me suena mucho Yo me voy a ir a mi casita Ay yo cállate carlitos No seas miedoso Que me pones de nervios Cállate pichillo Nos vemos aquí a las 3 de la mañana Para abrir esta caja Ay no, qué será, qué será 3 y 28 de la madrugada Bueno amigos Ya son las 3 de la mañana Así que vamos a ver esta caja misteriosa Ay, qué emoción La verdad es que no sé Yo no encargué nada en internet O sea, no sé No sé por qué llegó No sé por qué llegó Y tiene un olor raro Ufa, huu Guáfale Sí está potente el olorcito, güey Tiene un olor raro O sea, como me da Como si esto llevara años en algún lado Sí, me explico La verdad No te entendí nada Pero vamos a abrirla Aparte Tiene un 8 diules Y como que está como reempaquetada Pero lo que más me da intriga Es porque Trae una carita feliz Puede que es algo positivo Saben, o sea Puede que a lo mejor No haya nada malo Y a lo mejor hay dinero de adentro ¿Qué tal si hay un millón de dólares aquí Para que ya no me hagas vidas Y yo me vaya a viajar Por todo el mundo entero? Ja, ja, sí Como si estas cosas pasaran Vamos a abrirlo Así que Vamos a abrirlo Y vamos a ver Lo primero que hay es Segundo, amigos Ese es el diablo, güey No mames Es una foto mía de chiquito En serio, se lo os juro Es una foto mía de chiquito No sé qué hace una foto mía de chiquito La veterinaria Pero me hubo bien chistoso Miren, ese niño es mongolito Pero no sé Por qué mandaron una foto mía De chiquito O sea, no entiendo Ja, 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 ja Qué bueno El fantasma te conoce de niño Y si te conoce de niño Es porque te quiere a ti Escucha, cállate Porque me vas a poner más de nervios Tengo miedo ¿La quieren ver? Le voy a tapar la cara a las personas Porque son dos niñas Pero vean Estoy yo de chiquito Ahí con el uniforme Y como Pancho Villa Con sus dos viejas a la orilla Ahí sí Ahí sí te funamos Voy por ti Te doceo Aparte está como manchado Ay, no sé Qué raro Bueno Vamos con la segunda parte Vamos a ver qué más hay Por ahí Ándale, Carlitos También hay una foto tuya Una foto Una foto mía No, 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 no ¿Por qué tiene una foto mía Esa caja? Me dice Más de que me quieren Hacer alguno Esta sí es la Yordoni Viene por mí Esto es como una ¿Cómo se llama esto? Como una Algunos centímetros más tarde Como una Cinco minutos después Ay, ¿por qué me estoy olvidando El nombre de las cosas? Dios mío Como esto es una carta Pero, ay Dios Aquí hay una foto de Carlitos Y dice como Carlitos, Carlitos, Carlitos O sea Un nombre como 20 veces Y una foto de él No entiendo tampoco Absolutamente nada Así que Pues ni modo No sé Que, o sea Esto siento que es como algo No sé A lo mejor alguien nos mandó un fan Y es como algo No sé Como que alguien Investigó nuestra vida Nos mandó esto Me está gustando Me está gustando ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar? Amigos Esto que salió Que Es una ¿Qué es esto? Es una de estas Que usan como aquí ¿No? Como las monjas O eso No sé Que se usa como aquí ¿No? Ay no Esto está bien raro Yo todavía para que me lo pongo No Cochino Y tiene esto Con una capa Es una capa Una túnica Oh no A mí me parece que ahorita Se va a levantar el demonio No seas tan crédulo Amigo No te dije que la tiraras Ay no Dios Que miedo Quién sabe de quién haya sido No 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 Pero a ver No entiendo Porque hay unas fotos mías Y luego una capa Con esto Le tengo que poner esto ¿Será que me lo tengo que poner? Ay no 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 Qué tan sismalo No mejor no Mejor no Mejor no Mejor lo dejamos aquí Se te hace así Oigan amigos Quiero que vean Y aquí hay una muñeca Pero vean Está bien fea Es desagrado No mames Qué asco Pero esta es como la que yo tenía Pero no tiene la bufanda O sea está bien raro Ay esa muñeca fea ¿Qué es? Parece desagrado Malvada Y si ya hay demonio Listo Ay pobrecita Desagrado Ay pobrecita Mira sabes que hay que quemarlo ¡Quémelo! O sea acá hay otra cosa O sea todavía hay más aquí en esta caja Y Ay no sé O sea me da raro Porque bueno Lo que ya sacamos fue esto Estas cositas Y las fotos O sea yo ya no quiero ver O sea vean Aquí todavía dentro de la caja Hay algo Que está como escondido Pero no sé qué sea No lo quiero abrir Ya no quiero abrir esto Ya no quiero sacar nada de eso Tienes miedo Bueno a ver amigos Si le dan like en menos de 3 segundos A este video Abrimos esta Este Esto que hay aquí Así que a ver 1 2 3 Le dieron like Bueno vamos a abrirlo Oigan 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 Antes de abrirlo Este vamos a mandar los saludos de la semana Que van a aparecer aquí Por aquí por aquí por aquí Van a aparecer las personas Que cumplieron con los saludos de la semana Si tú quieres un saludo Es súper fácil y sencillo Tienes que darle like a este video Estar suscrito al canal Activar la campanita de notificaciones Y como último paso Poner aquí abajo Luis listo En los comentarios Con tu nombre Para que yo te mande un saludito O aparezca por aquí Tu foto Tu nombre Y aparezcas en la pantalla De los saludos Ah que excelente servicio Oigan amigos También recuerden Que tengo un canal de Whatsapp Que solo me buscan Como Luis Mendes Con su Whatsapp Y ahí amigos Les voy a mandar fotos Les mando todo lo que hago De día con día Y pues Vayan Y siganme Así que Sigamos con el video Bueno Está esto Esto que está súper envuelto ¿Qué es eso envuelto? ¿Qué es eso? Pero Mucha cultura Amigos El Grimishave El Grimishave El Grimishave Será Él es responsable De todo esto No, no, no Carlitos la aprobó Amigo Yo ya la aprobé Y nosotros dijimos Que si creó El video A una mitad de likes Lo íbamos a probar A las 3 Y se ganan En un post What the fuck Amigo Vos estás re loco No sé Si era una señal Que tenemos que hacer Ese video Pero pongan en los comentarios Si a ustedes les gustaría Que hiciéramos ese video Y probaranos la vida A la mitad de tonas En un bosque O en una casa embrujada O algo así Bueno, no sé Está raro Pero no me gusta Yo no me voy a quedar Con este peluche Así que te lo regalo Carlitos Toma No, a mí no me regales Este peluche Yo no lo quiero Ni el regalaron Dáselo a alguien Yo no quiero Pero amigos Creo que ya Saki Termino Amigos No acabo esto Hay una cara Dice Carlitos Y Luis Si este video Llega a 40 mil likes Tienen que ir A una casa embrujada ¿Qué? ¿Ir a una casa embrujada? ¿Están locos? No, no Yo no voy a ir No, no le den like No, no No, no Ni le den like Porque yo no voy a ir A ninguna casa embrujada Que hasta aquí se acaba el video Adiós 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 Ay no Mi cabeza Adiós 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 Adiós